Bueno, continuamos en nuestro programa médico de cabecera, estamos hablando con el nutriólogo Carlos Daniel López sobre los suplementos alimenticios. Entonces, vamos, cuéntanos un poquito más sobre esta parte de los suplementos, Daniel. Este, sí, pues, bueno, quería platicarte un poco sobre las dudas más frecuentes que tengo en el consultorio o las, este, los mitos también que hay sobre la suplementación y cómo podrías evaluar qué suplementos apto para ti. Este, pero bueno, yo siempre recomiendo a un profesional que te orientes, pero bueno, ya más o menos con esas imágenes que te voy a mostrar. ¿Se pueden dar una idea, un panorama general sobre qué? Y el por qué sí y el por qué no de estos suplementos, ¿no? Este, porque también los estudios recientes han demostrado que unos suplementos no sirven. Ok. Sí, entonces, este, también tenemos que estar en cuenta, estar actualizando porque hace unos años este suplemento era el BOOM y ahorita se demostró que ya no. Que ya no tanto, que será un placebo nada más por ahí, ¿no? Exacto. Ok, entonces, ¿quieres empezar con las imágenes que nos tienes preparadas? Bueno, lo que ponen, este, vamos a hablar un poquito sobre el... ...intricional que yo veo, ajá. Así es, este, esta imagen es de un ganador de peso, el típico gainer. Ajá. Este, podemos ver que ahí nos marca 125 gramos de carbohidrato y proteínas, ¿no? 50 gramos, que es como que lo más, que nos fijamos más, ¿no? Ajá. Este es un ganador. Este es un ganador de peso. El ganador de peso, que, que, bueno, que función su nombre lo dice, ganar peso, pero ¿qué función más específica tú le das o cómo le explicas a la persona? Eh, bueno, este es como para que genere grasa rápido. Ajá, generar grasa. Exacto. Qué chistoso, lo que queremos luego a veces es quitar esta grasita, ¿no? Así es, entonces, por ejemplo, muchas personas que son delgados y dicen, un ganador de peso porque me va a poner musculado, no es cierto. Este, podemos ver la cantidad de calorías, bueno, ahí creo hasta abajo. 715 calorías. 715 calorías. Aparte es engañoso, porque no son 715. Por ejemplo, podemos ver que un servicio consta de cuatro scopes o de cuatro medidas. De cuatro cucharadas, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a dividir todo lo que está ahí entre de cuatro, ¿no? Entonces, ya tienes, y aparte las cucharadas de ese suplemento son enormes, ¿no? Este, es puro azúcar. De hecho, ahí no dice cuánto azúcar tiene, tiene una crucecita, es indefinido, entonces, no te puedo dar los gramos exactos. Entonces, es una ciencia, ¿no? Prácticamente dar estos suplementos, no llegar a la tienda a leer, ah, sí, con esto voy a ganar y ya me lo llevo, ¿no? Ah, exacto, porque dices, voy a ganar peso, ¿no? Pero piensan que el músculo, sí vas a ganar peso, puede ser, pero de grasa, porque tan rápido que ganes peso es imposible, al menos que sea de grasa, ¿no? Claro. Hablando de músculo. Entonces, bueno, vemos que este suplemento trae 125 gramos de carbohidratos por toma. Por toma, ajá. 50 de proteínas, entonces, dices, guau, ¿no? Sí, con esto voy a quedar bien musculoso y bien marcado. Exacto, pero tienes que echar cuatro cucharadas, cuatro medidas, o sea, son unas medidas enormes, aparte es un licuado increíble, entonces, ¿cuántas calorías te va a dar, aparte si lo combinas con leche? Y bueno, aquí lo comparo con un suero de leche normal o una proteína normal baja en carbohidratos, aquí solamente una toma de este suplemento te da, creo, ahí 25 gramos, ¿no? Así es. 25 gramos de proteínas, entonces, y nada más es una medida, ¿no? Este, es baja en carbohidratos, ¿por qué? Porque, digo, ok, si quieres un ganador de peso, cómprate una proteína baja en carbohidratos y échale leche, échale leche, te va a aumentar más proteína, te va a aumentar también azúcar y grasa y aparte te ahorras mucho dinero, ¿no? Y estás tomando más proteína de calidad que, bueno, suero de leche, ¿no? Ahorita les voy a explicar los tipos de proteína que hay y más comerciales y cómo puedes escoger mejor tu proteína, ¿no? Porque dices, hay proteínas como que no hacen muy baratas y ¿por qué proteínas tan caras? Tan caras. Así es, entonces, si quieres, pasamos a la otra imagen. Bueno, este es como que lo ideal, ¿no? El 100% suero de leche o whey protein, este, este, esta proteína es de muy rápida asimilación, es aparte rica también, este, el problema es que a veces lo adicionan con duros aminoácidos y pueden alterar un poco los gramajes, ¿no? Ok. Pero esta proteína sería como la ideal, si tú encuentras una proteína 100% whey protein y en los ingredientes no viene mezclada con alguna otra, sería lo ideal, ¿no? Ok. Tiene que ser pura. Pura, de preferencia, pero esas proteínas que son más puras es un poquito más cara. Por eso a veces los precios se elevan. Claro. Este, la siguiente es, ah, bueno, la proteína de carne, ¿no? Esta proteína de carne es buena también, pero también se puede llegar a ver un poco alterada por ciertos aminoácidos que se le agregan un poquito más, este, entonces no te puede estar dando exactamente lo que te marca. Ahora, ¿qué pasa si yo llego a consumir mayor cantidad de esta proteína sin saber? Como quiero que todo mi proceso sea muy rápido, estoy consumiéndolo en mayor cantidad, ¿qué efectos secundarios puede llegar a tener tanto a corto como a mediano y a largo plazo el hecho de estar consumiendo proteína extra sin un, sin alguien que nos esté guiando? Ok, pues, por ejemplo, si queda un exceso de proteína de tu consumo, una, vas a estar tirando tu dinero, ¿no? Porque tu cuerpo va a absorber solamente lo que necesita, ¿no? No vas a utilizar, por tomar más, voy a aumentar más, ¿no? De hecho, lo desechas por la orina, ¿no? Entonces, este, pues, a un largo plazo puede ser que, este, pues, tengas algún daño renal. Este, no está muy comprobado, pero sí hay relación que si tú tienes otro factor de, para daño renal y estás tomando exceso de proteína, te puede alterar, ¿no? Pero más que todo vas a estar tirando tu dinero, sí, en este tipo de proteínos. Claro, sí, sobre todo a mí sí me gusta como hacerles hincapié en esta parte, ¿no? Que la salud siempre va de por medio. Entonces, independientemente de la parte económica, que, bueno, me queda claro que no nos gusta tirar nuestro dinero, pues viene también la parte en la que tal vez a mediano plazo voy a tener alguna alteración con mis riñones y, bueno, los riñones son los filtros, ¿no? De nuestro cuerpo. Entonces, mejor hay que echarle un ojo a lo que estamos consumiendo antes de llegar a tener algún problema más adelante. ¿Quieres continuar con las imágenes? A ver, sí, la que exige. Esta albúmina, bueno, no es muy comercial, este, se encuentra en rara vez. Su sabor a veces no es muy agradable. Es buena también, pero, este, pero, pues, no es tan comercial, de hecho, si la consiguen, sí la pueden, este, checar. Vamos a chequen los gramajes en carbohidratos, gramajes en proteínas y cuánto te trae un servicio, que es muy importante, ¿no? Este, ya, bueno, pasamos a la siguiente. Vamos a ver de qué se trata la siguiente imagen. Ajá. Ah, esta, ¿no? Esta, ajá. Esta proteína la vienen demandando mucho porque fue como una moda, ¿no? Que, porque los veganos querían una proteína, bueno, que no fuera ni de carne, que no fuera ni de leche, que fuera 100% vegetal. La proteína de chícharo, esta, bueno, sí hay estudios en que cuando te la tomas en sangre no te da mucho, no te aporta mucho. O sea, es muy, muy baja calidad, ¿no? ¿Y qué hacen? Por ejemplo, combinan un poco de chícharo y combinan un poco de suelo de leche. Entonces, esto hace que baje la calidad de la proteína y, por tanto, baja el precio. Oye, acabas de mencionar un grupo importante de la población que se acaba de, que se está poniendo un poquito cada vez más de moda, que son los veganos. ¿Cómo abordas el tema con una persona en la que tal vez ni siquiera puede cumplir sus requerimientos de alimentación básicos por ser una persona que está apartando muchos grupos de alimentos y cómo influye el consumo de estos, de estos complementos, de estas proteínas, si ni siquiera tienen una alimentación completa adecuada? Sí, pues, tienes que explicar, ¿no? A tu paciente, oye, ¿sabes qué? Tienes una deficiencia de proteínas demasiado fuerte. Aparte, si inicias actividad física, tu deficiencia de proteína es mucho mayor. Entonces, yo te recomiendo, si no quieres comer nada, algún suplemento, ¿no? Y vemos porque hay como que muy estrictos, ¿no? O sea, yo soy vegano, no como eso, no como el otro, aquello, y hay muchas ramas, ¿no? Entonces, bueno, si no puedes, si no quieres cambiar como que esta parte, veo de qué fuente puedo dar la proteína, ¿no? Y de ahí trato de complementarlo, pero a veces o queda muy deficiente, o si haces alguna proteína complementaria que se combina leguminosa y cereal, los carbohidratos suben. Suben, exactamente. Suben mucho y a veces estoy creando más grasa que dándole la proteína que necesitan. Claro, y muchas veces también estos pacientitos, bueno, estas personas tienen de por sí ya alteraciones de glucosa en sangre, ¿no? Porque muchas veces su alimentación proviene más de frutas y de carbohidratos. Y muchas veces creen o creemos que porque no comen algún tipo de proteína de otra fuente y que solo consumes frutas y que solo consumes verduras es una alimentación muy sana y realmente no es así. Así es, y luego su composición corporal, pueden tener un brazo normal, pero un músculo muy depletado. Ajá. Entonces, van al gimnasio y no tienen fuerza o se cansan muy rápido, ¿no? Entonces, este, dices, o sea, que tienes un buen tamaño, pero el mayor tamaño que tienes es grasa. Claro. Tienes que, tenemos que crear, este, músculo, ¿no? Porque también el músculo te va a ayudar a muchas otras cosas, a captación de glucosa, a, no sé, a captación de muchos otros nutrientes, ¿no? Como en sí, pero pues, si no llegamos a darte proteína, no va a crecer. De hecho, hasta si de aumento tu gasto con el ejercicio, se te va a ir bajando. Claro. Entonces, sí, el suplemento, en ellos, sí. O sea, la verdad, si puedo escoger algún suplemento, a ellos sí les doy, les doy un poquito más, pero llegando a su requerimiento. Ok, muy bien. Pues continuamos con las imágenes que nos estás presentando. Así es. Ah, bueno, ya acabamos con las proteínas. Entonces, este, tenemos que checar que de preferencia seas puro suero de leche. Y de aquí viene otro, este, la creatina. Bueno, la creatina tiene demasiados estudios que es muy buena. O sea, es de los favoritos en el deporte. Este, en lo personal, bueno, yo he consumido bastantes suplementos y la creatina, este, sí te ayuda. Sientes una mejora en el rendimiento de fuerza, ¿no? E hipertrofia y ganancia de masa muscular. Ok, esto lo recomiendas en ejercicio anaeróbico, que es básicamente pesas, o también funciona con personas que hacen ejercicio aeróbico, con personas que salen a correr, que van a nadar, que van a spinning, o sea, que van a un, que hacen este tipo de ejercicio, pero bueno, igual y no es una hora de spinning, igual y hacen tres, dos, tres horas, o nadan y corren, y esto también lo recomiendas para esas personas, o solo lo recomiendas en personas que van al gimnasio. Bueno, no, no lo recomiendo para personas que hacen ejercicios muy prolongados, ¿no? Yo lo recomiendo más para personas que hacen ejercicios de fuerza, musculación o potencia, ¿no? Son periodos cortos de entrenamiento que requieren energía inmediata. A corto plazo. Entonces, este suplemento es muy, muy bueno para esto. Este, no, para ejercicios de larga duración, no lo recomiendo. Por ejemplo, para un futbolista que tiene entrenamientos muy largos, para... Ok, de futbolistas depende la... Tu, 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 lo que juegues, o sea, defensa, medio... Ajá, de qué, 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 en qué zona juegues. Exacto, porque si eres de que tienes que estar haciendo sprint a cada rato, o sea, de esos ejercicios como de potencia, ¿no? Te lo puedo recomendar, este... Pero no, o sea, de verdad es más como para musculación, pesas, fuerza y potencia. Ok, pues vamos a continuar hablando sobre los suplementos en esta parte de la alimentación y el deporte. Vamos a continuar, vamos a un corte. Estamos con el licenciado de nutrición, Carlos Daniel López Ortega. Regresamos.